Yo soy mas fuerte Hernan, si podria mandar un saludo para un amigo Como se llama? Pancho y Beto Pancho y Beto Que tal Pancho y Beto Un saludo para ustedes los Tigres, Hernan Pues aqui esta el Babi Ustedes que lastima que no pudieron venir A lo mejor prontito por ahi nos vemos Vayan cuando estemos por ahi cerca de su pueblo donde ustedes viven Consejeron sus amigos Sale y aqui ponen el Babi porque te cae bien padre el acordeon Es mas ustedes aprendan a tocar con el Dale un abrazo No tengo la esperanza